Lo que necesitaría usted es que exista un clima de gran diálogo, de gran cohesión para enfrentar la transición electoral y los complejísimos problemas que estuvimos hablando. En lugar de eso nos llevan a todos a un clima de enfrentamiento donde claramente sobre nuestros cuerpos muertos van a pasar el juicio político. En una frase sobre la decisión del Poder Ejecutivo de pedir el juicio político a los miembros de la Corte, ¿qué es lo que va a hacer la oposición? Si van a participar de la comisión, y además en una frase cuál es su opinión sobre eso que me imagino cuál es. Es una actitud disparata. Juzgar a los jueces por su sentencia, que es en el fondo lo que está pretendiendo el Poder Ejecutivo, en dos temas sustanciales, que no los puedo desarrollar en el corto plazo, como son el Consejo de la Magistratura y el federalismo fiscal. Ambos temas son sustanciales, son temas doctrinarios. En ambos no hay mucho para discutir. La Corte se ajustó a la Constitución, eso es lo que hizo. Pero un régimen con veredades autoritarias como este, donde no consiguen el régimen de división de poderes y actúan con esa miopía. Porque fíjese que en la situación frágil que tenemos, lo que necesitaría usted es que exista un clima de gran diálogo, de gran cohesión para enfrentar la transición electoral y los complejísimos problemas que estuvimos hablando. En lugar de eso nos llevan a todos a un clima de enfrentamiento, donde claramente sobre nuestros cuerpos muertos van a pasar el juicio político.